u otra y es interesante todo esto incluso las religiones hablan de esto, los pueblos antiguos hablan de esto es impresionante una acotación, creo que a eso le dicen los OSNI como objeto submarino, no identificado sí hay un estaba pensando en algo que mientras tú hablas y desarrollas si te fijas cuando Dios le habla a Abraham como el primer contacto así de Dios con el hombre desde mucho tiempo Abraham queda con la promesa de eso de que va a tener tanto descendientes como las estrellas él queda obsesionado con eso también podríamos ver que cuando eso pasaba mucho en el Antiguo Testamento yo creo que era parte de la tradición quizás en Medio Oriente y cuando un ser espiritual superior se le acercaba como que ellos tendían a hacer como a hacer mucho trato si te fijas trato lo hizo creo que recuerdo bien el nombre Jacob creo que luchó con el ágil ¿no? ¿está bien? sí no recuerdo bien el nombre porque hace tiempo que no lo leo tanto en el Antiguo Testamento especialmente en Génesis pero Génesis bueno Génesis habla mucho de 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 todo esto de una forma muy resumida es como que en tres en seis capítulos ya tienes todo el diluvio después la torre de Abel y pasa todo y como que y como que ahí todos se caerán aunque hay nadie sabe nada o sea Enoch se fue construyeron una torre confundieron las lenguas que hablaba Dios en plural que había un diluvio que había gigantes que eran como antropófagos no sé qué y de repente como que nadie se hace esa cuestión ¿por qué nosotros tenemos que olvidar de eso? ¿por qué nosotros tenemos que pasar de largo con eso? ¿por qué no podríamos investigar qué estaba pasando? ¿qué onda con ese tipo de de cosas en el pasado? ¿y por qué vemos también eso algunos de esos patrones en el resto del mundo? con todos esos esos misterios todas esas ideas que 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 surgen y también las historias locales tú mismo hablabas también de mitología volviendo al tema de que es como en en América Latina nosotros hablamos por el por Chile en ese sentido pero hay muchas leyendas en en toda en toda Latinoamérica respecto a también a encuentros de de humanos con seres espirituales nosotros lo mencionamos creo que el trauco ¿no? el trauco es este dondecillo que embaraza a la mujer con la mirada hay una hay un otra leyenda que se llama el imbunche que creo que son criaturas que un que un brujo usa y quedan retorcidas y se mueven así como como sobre tres sobre tres extremidades en la práctica tienen una pierna puesta atrás hay una sirena el tuetueto que supuestamente es como se dice que es como una especie de brujo que se transforma en una en un ave ¿cierto? y después vuelve a ser de nuevo un brujo y eso se repite en los nativos americanos los skinwalkers eso se repite en la mística judía con los troles ¿qué le llaman? golem golem en Europa con los trolls es lo mismo o sea se repite el patrón pero con diferentes nombres claro ah la bueno algo parecido que me acordaba de la pincolla también el caleuche bueno la isla friendship también tiene sentido con eso ¿no? el caleuche el caleuche es como un osnip es un objeto claro no identificado el caleuche es un barco fantasma que aparecía en las costas de Chile en el sur y la pincolla es como una sirena muy hermosa pero no es como una sirena en el sentido de que tenga cuerpo es una mujer es como una dama de cuerpo entero que es muy hermosa y que también engaña a la a sus víctimas sí es bastante interesante en eso el sur del país tiene muchas muchas leyendas que aún se mantienen en todo caso con respecto con respecto a eso bueno el mismo Rapanui también tiene al 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 tanga tamanu que es el dios cabeza de pájaro ¿no? tiene como cabeza de albatro y tiene cuerpo de personas es interesante también esa esa fusión porque también hay tanta fusión de animal humano porque hay eso en Egipto en lo mismo que habla de las quimeras en Asiria Babilonia incluso hasta incluso en la angiología que se presenta en el Antiguo Testamento es así es la Biblia los seres de mitad cara de águila cara de toro cara de bueyo de humano siempre hay eso los seres vivientes hay un canal de YouTube de una chica que es puertorriqueña que se llama Winnie Dow ella es ortodoxa rusa o ortodoxa griega no sé a cuál iglesia ortodoxa va pero y ella tiene un video donde habla de esto habla de hecho del libro de Enoch libro de Enoch o como dicen los yanquis el libro de Enoch y y ahí justamente ella dice y habla de estos híbridos estos híbridos genéticos que son mitad humano y mitad otra cosa en el libro bueno y también en el génesis habla de que los hijos de Dios tuvieron hijos con las hijas de los hombres porque las encontraba muy hermosas y salían estos híbridos estos seres que no eran ni humanos ni eran ángeles eran una una mezcla y y claro algunos lo describen como gigante de hecho hay una película que se llama Noé y describen a estos seres como los como unos gigantes de piedras y los vigilantes creo que les decían y también si uno sin ir muy lejos en la mitología cristiana también en el arte cristiano hay por ejemplo algunos íconos bizantinos donde muestran a San Cristóbal que supuestamente San Cristóbal lo muestran de dos formas uno es como un gigante porque se cuenta que era un hombre grande que podía y que él había cargado a Jesús cuando era un niño lo había cargado a través del océano porque era tan alto que podía caminar digamos sin sin caerse al agua ¿no? o el agua no le llegaba muy le llegaba como a los tobillos es una leyenda y la otra representación de San Cristóbal es con una cabeza de perro o sea cuerpo humano y cuerpo humano y cabeza de perro como parecido como al dios Anubis a estos dioses con cara de chacal entonces uno ve estas imágenes y dice esto tiene aspecto de ingeniería genética claro claro yo yo Gracias.